La Habilidad de Respawn Las habilidades que tenemos cada personaje de videojuego vienen dadas por los programadores y éstas se dividen en dos. Habilidad técnica y habilidad soportada. ¡Ah, cierto! Ahora caigo. Las técnicas son las que vienen dadas por nuestra programación y solo los humanos pueden modificarlas. Como el número de vidas que podemos tener, continues, checkpoints, trucos, posibilidad de regresar de la muerte... ¡Exacto! Y las soportadas son las que adquirimos en nuestras aventuras y modifican nuestra vida. Por ejemplo, si nos cambian el aspecto en Dele City podemos elegir cuál nos gusta más. O si por el contrario en una aventura adquirimos un nuevo poder, éste podrá ser usado cuando nosotros queramos. En resumen, no tenemos control sobre las técnicas pero las soportadas sí. Por eso la fiscal Caroline no ha podido resucitar o respawnear. Llámalo como quieras. Porque el permiso de esa habilidad solo lo pueden conceder los humanos, independientemente de si usó a Clockwork o no. Pero... ¿Y si no murió hace siete años? ¿Qué quieres decir? Pues que cuando fue ejecutada se valió de algún truco para seguir viviendo. No digas tonterías. La vi morir con mis propios ojos. Caroline no paraba de llorar. Suplicaba que no la ejecutaran. Que ella solo quería ser alguien importante en el mundo de los videojuegos. Que por eso hizo todas aquellas barbaridades. Pero al final murió. Y esa es la única verdad ahora. No es una verdad si hace escasas horas estaba viva. Este misterio tiene que tener una solución. Ya sé. ¿La resucitaron con el virus T? Imposible. El informe forense no muestra datos sobre una posible zombificación. Además, Umbrella cerró hace años y las muestras de todos los virus fueron eliminadas. Algunos dicen que fue por los nuevos juegos. Otros por sus películas. Lo que está claro es que Umbrella está muerta y enterrada. Acéptalo, Erizo. De momento no podemos saber cómo resucitó. Aunque de algo sí que estoy segura. Y es que tarde o temprano hallarás la solución a este enigma. De eso que no te quepa duda. Entonces, ¿tienes algo más para mí? El informe forense. La exfiscal Caroline, y también exprotectora, sufrió una herida de bala en la espalda causada por la pistola que encontramos en la escena del crimen. ¿Estás segura de que Elizabeth le disparó? La pistola tenía sus huellas. Además, las marcas de estrías de la bala coinciden con la pistola. Espera, espera. Aquí hay algo que falla. Esta mañana, durante el caso de Sly, supe que en DL City solo son capaces de matar dos armas. La tuya y la de Samus. ¿Cómo es posible que mi jefa tuviera una pistola? ¿No había prohibido a la protectora pistolas capaces de matar? Según lo poco que le hemos podido sacar a Elizabeth, el arma ya se encontraba allí. Algo que podría cuadrar perfectamente con esa ley que la protectora dictó. No sería extraño que Caroline las guardara en el Eliseum para que nadie pudiera acceder a ellas. A no ser que encontraran el Eliseum y el atacante descubriera dónde estaban las armas. Exacto. Pero hasta que Elizabeth no esté más tranquila es imposible sacar la información. Pobre jefa. Como te decía, después de recibir el disparo en la espalda, Caroline intentó huir por la ventana agarrándose a una bandera que había en el despacho. Perdió el conocimiento y acabó cayendo al vacío. ¿Tienes la bandera? Sí. ¿Para qué la quieres? Es posible que encuentre una pista en ella. No creo que encuentres nada del otro mundo. Pero si te hace ilusión... Está un poco apolillada. ¿Ves? Aquí tiene un agujero. De algún modo u otro terminarás sirviéndome. Carmelita, ¿cómo descubristeis que Caroline intentó huir por la ventana? Muy simple. Siguiendo el rastro de sangre hasta la ventana. Aunque aún hay una curiosidad más que deberías saber. El rigor mortis de Caroline. ¿Eso es cuando el cuerpo se vuelve rígido al morir? Así es. Tarda entre tres y cuatro horas en aparecer. Ahora dime, ¿cuánto tardamos en llegar al Elysium? Pues muy poco tiempo. Creo recordar que unos veinte minutos. Entonces te gustará saber que cuando llegamos, el rigor mortis de Caroline era completo. Como si hubiese pasado veinticuatro horas. Pero eso es imposible. Lo sé. Así que espero que resuelvas este misterio. De momento eso es todo lo que tengo para ti. Mañana a las once podrás inspeccionar la escena del crimen. El juez Vincent ha dado su permiso para que puedas investigar el Elysium. Estupendo. Solo me quedaría entonces interrogar a la jefa. Eso aún está por ver. De momento nuestro psicólogo le ha dado un par de pastillas para dormir. Así mañana estará más relajada y dispuesta a contar lo sucedido. Vale, entonces vendré mañana. Ahora debo seguir investigando. Muchas gracias por todo, Carmelita. Un placer, Erizo. Perdón por el retraso. La agente Fox ha descubierto varios datos jugosos para el caso y debía contármelos todos. Vaya, no sabía que tenías un jardín tan espléndido. Parece sobrenatural. Se podría decir que un poco místico. Gracias, Sonic. Tengo maña con la jardinería. A mí ya me da igual el caso y las putas flores. Lo único que quiero es que me arreglen. No paro de oír la misma voz pornosa en mi cabeza una y otra vez. ¡Y eso me está matando! La base de datos de virus ha sido actualizada. Sí que está mal el claptrap. Oye, Aeris, ¿no dijiste que tenías un vecino que era mecánico? Así es. Vive justo enfrente. Vale, ahora nos pasaremos para hacerle una visita. Antes quiero saber qué vistes esta tarde desde tu casa. Es cierto. Casi se me había olvidado. Pues verás... No, Steve. No puedes llevarte la flor de Aeris. Seguro que la está guardando para un hombre especial. Y tú eres de todo menos especial. Ah, las flores. ¿Quieres regalárselas a Aeris para ganarte su corazón? Pues con su envergadura vas a tener que regalarle el puto Amazonas. ¡Menuda gorda! ¡Seguro que se comen los bollicos con chorizo! ¡Glantrap! ¡Un poco más de respeto! No le hagas caso, Steve. Llévate las flores que necesites para tu enamorada. Seguro que la harás muy feliz. Además, hay que aprovecharlas. Ya que en Midgard no crece ni la hierba ni las flores. Pero por algún motivo, las flores sí. Espera, eso no tiene sentido. Ay, algún día pillaré al borracho que tradujo mis frases. Chicos, dejad de distraer a Aeris. Necesito saber lo que vio esta tarde. Y yo necesito a un médico. Sonic, creo que mi sistema operativo se está dombradeando. Si no hacemos algo rápido, me formatearé. ¡No! ¡El Windows Millenium no! ¡Todo al menos eso, por favor! Vale, vale, ya vamos a casa de ese mecánico. Gracias, Sonic. Ya casi estaba viendo la luz fluorescente del cielo de los robots. Bueno, Aeris, llevaré al Club Trava que lo arreglen. Luego vendré para preguntarte por lo que viste. No te preocupes, Sonic. No me moveré de aquí. ¡Ey! ¡Sanik! ¿Estás seguro que el tío que puede arreglarme vive aquí? No sé, esto me da muy mal rollo. Como no salga la tía del PT, te juro que se me escapa el líquido de frenos por las patas abajo. ¡Hostias! Pues sí que da mal rollo. ¡Ale! Ve tú primero, que eres el interesado en que te arreglen. ¡Aaah! ¡Vaya amigo de mierda que tengo! Está bien. Luego cuando el tío del PT me devore la placa base y yo os venga a mataros en una noche de luna llena, ¡no me echéis la culpa! ¿Hola? ¿Alguien me puede arreglar? ¡Aaah! ¡Hostias! ¡La del PT! ¡Aaah! ¡Ya se lo ha cargado! ¡Aaah! Ya sé que soy un héroe, pero esta tía de dientes amarillos asusta más que la fiscal Gla... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Entraré! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Qué mal rollo da esto! ¡Como me salga algo! ¡Ay Dios! ¡Steve! ¡Eres tú! ¡La... ¡La! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Vaya tropezón más tonto! ¡Válgame el señor! ¡Que hay una lápida aquí y todo! ¡Ar... ¡Arquímedes! ¡Mierda! ¡No te gires! ¡No te gires Sonic! ¡Me arrepentiré de esto toda mi vida! ¡Aaah! Solo espero que sea Amy gastándome una broma. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Dónde estoy? Estás en mi casa, Erizo. El lugar donde practico medicina. ¿Medic? ¿Eres tú? ¡Espera! ¡Y la tía del PT! ¡Debes abandonar la casa cuanto antes! ¡Si te pillan, te dará un beso con sus labios podridos! ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes, Erizo. Era yo disfrazado. Suelo transformarme en ella gracias a mi cambiador de aspectos. Ya sabes, como el que utilicé para transformarme en mi Wata. Lo suelo usar para asustar a los vendedores de enciclopedias. Con tu traje pensé que eras uno de ellos. Pues te has equivocado. Venía a pedirte si podías arreglar al Claptrap. Le dieron una paliza en una pelea callejera y desde entonces no dice nada más que tonterías. Más de las habituales. No te preocupes por él. Ya lo arreglé. Se le había soltado la memoria RAM. Aunque tendré que echarle un vistazo más. A veces se le va la olla. Habla de extraterrestres y del jardín de una supuesta Eris. Ah, es cierto. Ella fue la que nos dijo que podías arreglarlo. Muy pocos tienen unos vecinos tan buenos como ella. ¿Vecinos? ¿De qué hablas? Pues de Eris. ¿Vive en la acera de enfrente? Creo que el susto ha sido demasiado para ti. Enfrente de mi casa no vive nadie. Pero si acabamos de venir de allí. ¿Estás seguro? Llevo muchos años viviendo en este castillo. Y frente a él nunca ha vivido nadie. No puede ser. ¿Pero qué coño? ¡Esta ciudad de la zona! ¡Esta ciudad de la zona! Se雨an, lo relobalan 26. ¡Esta ciudad de la zona! Se te puede el globo... ¡Esta ciudad en el globo! ¡Esta ciudad de la Gracias.